¿Qué es el Congreso? Que los asistentes nos llevemos, aprendamos y nos llevemos conocimientos nuevos que no teníamos o intercambios con otros profesionales, otros empresarios en este caso, que podamos adaptar y aplicar a nuestra, en este sentido, en fin, mi más sincera felicitación y una calificación de excelente. Pues sí, efectivamente, en lo que se refiere a captación de nuevos asociados, la experiencia ha sido interesante porque ha permitido que no solamente propietarios, empresarios que tienen espacios para la organización de eventos, se hayan puesto en contacto y algunos de ellos hayan manifestado su interés de adherirse, de asociarse a Rural Meeting, sino incluso personas, empresarios de otras zonas de España que han manifestado su interés a partir de, que han conocido que la estrategia de Rural Meeting a partir de este verano y sobre todo a principios del año próximo, pasa también por el crecimiento, la expansión territorial. Muchas gracias.